En julio de 1889 se realizó en París el Congreso Internacional con representantes de los trabajadores de varios países europeos, en el que decidieron crear la Segunda Internacional, una organización entre cuyos fines se encontraba de propugnar por el establecimiento de una legislación laboral favorable a la clase obrera. La delegación francesa presentó la iniciativa para que se preservara en la memoria del sacrificio de los trabajadores caídos en la lucha por alcanzar las mejoras a las que todo trabajador tiene derecho. El Congreso aprobó la iniciativa y estableció que cada primero de mayo las agrupaciones laborales efectuarían manifestaciones públicas, además de exigir mejoras en sus condiciones de vida. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata, migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. En todo el mundo, el primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo, en honor de los mártires de Chicago, obreados de una empresa estadounidense muertos en esa ciudad en el año 1886, por llevar a cabo una huelga en demanda de una jornada laboral de 8 horas. En México, a partir de la última década del siglo pasado, la conmemoración de esta fecha se inició en lugares cerrados, y no fue sino hasta el presente siglo que, en 1913, en la Casa del Obrero Mundial, Organización de Trabajadores Mexicanos, fundada el año anterior, realizó el primer desfile obrero en la capital del país. La enorme manifestación para su época reunió cerca de 25.000 trabajadores y artesanos de las más diversas actividades. La prensa de entonces daba la noticia de que el contingente inició el recorrido en la Plaza de la Constitución a las 10 de la mañana, pasando por catedral y por portales de la plaza, para enfilarse por la calle de San Francisco y desembocar en la Alameda Central. La manifestación no fue el último acto de la jornada. Los trabajadores se trasladaron a la Cámara de Diputados para hacer llegar a los legisladores sus demandas más sentidas, entre las que se encontraban una jornada máxima de trabajo de 8 horas, indemnizaciones por accidentes laborales y el reconocimiento por parte de los patrones de sus organizaciones y dirigentes. No satisfechos, los contingentes obreros se trasladaron a la Plaza de Santa Catarina para rendir homenaje al héroe y perro carrilero Jesús García. De Sonora realizó la hazaña de desviar un tren cargado de dinamita a costa de su propia vida. El Chicago Tribune editorializaba. Para estos vagos arapintos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. Sin embargo, el gobierno del dictador Victoriano Huerta vio con profunda preocupación el incremento de las protestas y manifestaciones que siguieron a ese desfile. Para acallarlas, mandó encarcelar a varios dirigentes de la Casa de Obrero Mundial, lo que provocó un mayor impulso en las organizaciones de trabajadores. Al año siguiente, el 1 de mayo, se conmemoró con la fundación de la Confederación de Sindicatos del Distrito Federal. El proceso de organización de los trabajadores mexicanos recibió un gran apoyo al promulgarse la Constitución Política de 1917, documento que introdujo además de las garantías individuales las garantías sociales, con el artículo 123, relativo al trabajo y a la previsión social, se sentaron las bases para el establecimiento de mejores condiciones de vida para los obreros y sus familias, reconociéndoles diversos derechos, como el de huelga y el de formar organizaciones para la defensa de sus intereses. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago.